Hola, ¿y cómo te llamas? Moises. ¿Y dónde eres y cuál país? Guatemala. ¿Y cuándo vienen a los Estados Unidos? Hace cuatro años. ¿Cuatro años en Estados Unidos? ¿Y por qué viniste a los Estados Unidos? Yo vengo aquí en Guatemala. En Guatemala hay muchos fracasos. No hay dinero. No money. No money. ¿Y qué te gusta de los Estados Unidos? A mí me gusta para venir acá, para salir adelante a mi familia, para mantener a mi familia. ¿Y lo que no gusta hacer de los Estados Unidos? Bueno, a mí me gusta trabajar aquí. Y a mí me gusta aquí. No hay problema. No hay nada. No hay nada. No me gusta. Aquí es un país. Para mí es un legal. Sí. ¿Y qué cultura crees que es más una parte de ti? Perdón. ¿Tu cultura es más Estados Unidos o ecuatorianos? Mi cultura es aquí. ¿Sí? Yeah. ¿Y qué país tienes más familia? ¿Tienes más a mi familia? En Guatemala. En Guatemala. En Guatemala. En Guatemala. Tengo familia ya en Guatemala. Y tengo familia aquí también. Sí. Sí. ¿Y con qué frecuencia si alguna vez vuelves a Guatemala? Nada o mucho? Nada. 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 Sí. ¿Y qué opinión es de la ley de inmigración en Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Tu opinión es de la ley de inmigración en Estados Unidos? Bueno. ¿Eres bueno? Sí. ¿No es estricto? No. ¿Y alguna vez deseas volver a Guatemala? Eh, yo quiero volver, pero si Dios nos da la vida aquí, yo quiero estar un poco tiempo aquí y para regresar a mi familia allá en Guatemala. Sí. ¿Y te gustaría decir nada más, hablar más de Guatemala o de tú? Eh, perdón. ¿Es algo más que quieras decir? Eh, en Guatemala está bien. Eh, Guatemala es muy bueno, pero, eh, solamente que en Guatemala no hay trabajo, no hay, no hay, no hay, no hay, sí hay trabajo, pero toda la gente no hay dinero. Eh, aquí hay trabajo, aunque un poquito, un poco, pero sí hay. Y, all right, mis economías. Bien. Sí. Gracias.